¡Sabi, muy buenas noches! ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación de Deslocos. Antes de que nos empieces a saludar, le tenemos que recordar a todos esos televidentes que tú eres la corista y guitarrista de Santiago Cruz, una artista que queremos increíble, que ya pasó también por nuestro programa, pero que además estás haciendo lo propio Ibenes con una canción que se llama Quisiera, que vamos a hablar de ella mucho más adelante. Ahora sí, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando esta noche? Y bienvenida a Deslocos. No te escuchamos, Xavi. Xavi, no te escuchamos. No te escuchamos. ¡Ah, qué risa! Xavi, ahí... Claro, déjame hablar un poquitito. Entonces, mientras solucionamos esas dificultades técnicas con Xavi Satizabal, como tú decías, corista y guitarrista de Santiago, su última canción Quisiera es algo que surgió en abril. Tuvo composición acústica e intervención. ¿O seguimos hablando aquí en Deslocos de Telemedia? ¿Te ves? ¡Se nos cayó caro! ¡Ay, qué... Se nos fue... Se nos fue... Se nos fue la invitada. Se nos fue caro, pero vamos a seguir... Yo creo... Santi, es que también es muy bueno recalcarle a todos esos televidentes la importancia de esta artista y por qué la tenemos acá. Nosotros estuvimos hablando con Santiago Cruz en días pasados, donde nos estaban contando todos sus proyectos y lo que estaba haciendo en el último año. Dentro de esos proyectos está precisamente la canción Quisiera de... Chicos, entonces estoy yo. Aquí les sigo hablando, telemedellinenses, en vivo y en directo. Estamos en Deslocos. Nos estamos como con Xavi Satizabal. Les tenemos que decir que tenemos a Diana desde Barranquilla, quien ganó Olavos Kids y nos condujo a pasar bien rico en esta noche de jueves. Les tengo que decir que finalizando el programa le vamos a rendir un merecidísimo homenaje a una dama que partió. Entonces, permítanme hacer alusión, nada más y nada menos, a Teresita Turizo de Trujillo, esposa de don Bernardo Trujillo. Ambos comulgaron sus vidas en la Universidad de Antioquia. Teresita fue una de las primeras abogadas que tuvo Colombia. Y créame usted que siendo ya jurista titulada, Teresita no era ciudadana. Es decir, no tenía el ejercicio de sufragar y de votar. Teresita, conjunto otras importantísimas féminas, damas, lideresas antioqueñas y colombianas, gestaron lo que hoy es una realidad, la igualdad de género. Que aún resta mucho relato por construir, pero sin ninguna hoy el relato es muy distinto. Y permítame hacer un merecido y sentido homenaje a doña Teresita Turizo de Trujillo, la familia Telemedellín, doña Mabel López Segura, doña Dora Patiño, todos nosotros, damas y caballeros que hacemos parte, comunicamos precisamente con su familia. Tanti, ¿qué relato? Definitivamente, si ella estuviera viva, estaría eternamente agradecida, porque usted también en épocas pasadas le rindió un homenaje a esta mujer incansable, defensora de los derechos de las mujeres. Tanti, tenemos a nuestra invitada ya lista, unas fallas. Salvado por la campana, caro, salvado por la campana. Ahora sí, salió. Pero bueno, ya queremos a Xavi. ¿Ya me oyen? Por fin. Perfectamente. Qué cosa, no sé qué pasaba, lo siento. Xavi, bienvenida a Telemedellín, Adelocos, Carolina Flores Ospina, Santiago Jaramillo Botero, y todos te damos la bienvenida, Xavi, bienvenida. Entonces, brevemente, iniciaste con Santi Cruz, quien te está impulsando, pero ¿cómo va ese relato en el presente? Bueno, pues yo llevo con Santi dos años ya, y no, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y además que, pues, tengo la oportunidad de tener mi carrera como en paralelo, entonces trabajo con Santiago, pero paralelamente, pues, saco mi música, tengo tiempo para producirla, y puedo aplicar, digamos, todas las cosas que aprendo con Santi, entonces, pues, soy muy, muy afortunada de poder trabajar con él. Seguro que sí sabe, porque además sabemos del talento y de lo disciplinada que eres a la hora de tu ejercicio y de tu qué hacer. Yo no te puedo dejar pasar y avanzar este programa sin que nos regales una pieza musical, porque tu Instagram sí que es un deleite para toda la gente que es melógana en el mundo, escuchando buena música, viéndote ahí con la guitarra, entonces deleitemos a todos esos telemedellineses que también están a esta hora conectados con Delocos, viéndote a través de nuestra pantalla. Quisiera, empecemos con quisiera. Perfecto. Quisiera, empecemos con quisiera. 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 Y quisiera poderte abrazar, quisiera poderte mirar y tenerte una vez más a mi lado al despertar. Quisiera poderte abrazar, quisiera poder despertar de este sueño en el que tú te has marchado más allá. Quise componerte una canción. ¡Eso, Zavi! ¿Qué hora es? ¿Dónde te encuentras? ¿Estás en Bogotá, en Santiago de Cali? ¿Dónde te encuentras? Estoy en Bogotá. Estás en la capital de la República. ¿En Bogotá también son las 8 y 42 de la noche? ¿Qué? Sin duda ninguna. Seguramente en la capital de la República son las 8 y 42 de la noche. Estamos en vivo y en directo. Estamos en de locos. Los telemedellinenses, quienes son nuestra razón de ser, todos ustedes, nuestra amable sintonía, está disfrutando en este momento con Sabi Satizabal, una voz revelación de Colombia, espectacular, magnificente, potente, tiene grandes tutores y gran energía, que la harán más grande cada día y esperamos que siga con esa sencillez, Sabi, porque te vamos a estar molestando. Entonces queremos que nos abras la puerta siempre cuando te consultemos. Sabi, tú cantaste y tuviste el placer de rendir homenaje a una de las principales canciones de un artista que estábamos conversando, que seguramente medio lo conoces. Esa canción la hiciste nada más ni nada menos con Santis, sino con Andrés Cepeda, que ese no es Delegados de Calvo Sin Fronteras, sino de Mechitas con Fronteras. ¿Qué experiencia tan bonita? Cuéntanos de esto. Pues realmente yo no canté dentro del video, pero sí tuve la oportunidad de participar, digamos que en el videoclip, como parte de la banda, pero pues fue una experiencia increíble, digamos que todo ha sido parte del trabajo con Santiago, ¿no? Santiago ha sido una persona que me ha abierto las puertas y que me ha incluido en absolutamente todo, o sea, más allá de ser subconista y subguitarrista, digamos que dentro del show, por ejemplo, yo canto una canción sola con él. Entonces Santi ha sido una persona que definitivamente me ha impulsado y me ha involucrado en todo. Y como parte de ese proceso, pues participé en el videoclip de Baja la Guardia con Cepeda y pues fue increíble, muy chévere. Gaby, definitivamente él ha sido como esa padrita cogida, no solamente como equipo de trabajo, sino también a catapultarte, y yo creo que eso se le valora mucho a Santi. Quiero que nos cuentes una estrategia que tú estás teniendo en tus redes sociales que se llama Más Allá de la Música, Carlos, todos los lunes, perdón, cuéntanos de dónde sale esta iniciativa, he visto que has invitado personas, cómo es el tema del blog para hablar más allá de la música, cuéntanos un poquito. Qué lindo que me preguntes por eso, pues realmente todo nació como a raíz de toda esta situación, como de la cuarentena, donde pues yo creo que todos hemos pasado por momentos un poco difíciles, en los que nos hemos llenado de ansiedad, de incertidumbre y un montón de cosas, y yo siento que en un momento, pues como de ansiedad y un poco difícil que tuve durante los primeros meses sobre todo, empecé a tener como, o ser como consciente de todas esas conversaciones tóxicas que tiene uno mismo, y empecé a hacer un trabajo interno muy fuerte, y me di cuenta que nosotros como artistas a veces somos súper, cada uno por su lado, como que no nos entendemos como una red, ¿me entiendes? Y muchas veces creemos que esas voces internas o que esas batallas que nosotros vivimos, solamente las vivimos nosotros y nos damos un montón de palo, entonces digamos que yo siempre he sido una persona que cuando tiene momentos bajitos o que cuando tiene momentos de mucha duda se ha ido a leer las biografías de sus artistas favoritos, siempre he acudido como a esas biografías para inspirarme un poquito y para darme ese ánimo de ¡Ey! O sea, como que las cosas no pasan de la noche a la mañana, y por más de que uno solo vea como la copita del iceberg, hay un trabajo inmenso detrás, ¿no? Entonces me surge esta idea de poder compartir con la gente la historia que hay más allá de la música de cada uno de los artistas, ¿no? ¿Quiénes somos más allá de nuestra música? ¿Cuáles han sido nuestros aciertos y desaciertos que hemos tenido para llegar al lugar donde cada uno está, ¿no? Y pues ha sido un espacio muy lindo porque creo que no solamente las personas que se han conectado han podido inspirarse a través de las historias, sino que nosotros mismos los artistas, como que todos los invitados siempre han dicho como ¡Ey! Yo no me había puesto a pensar nunca como en todo este camino que yo he recorrido, ¿no? Uno siempre mantiene pensando como en el paso adelante, uno siempre mantiene pensando como en lo que va a ser después y en esta carrera en la que uno mantiene y no disfruta el presente y tampoco valora como el pasado, como todo lo que he vivido. Entonces ha sido un espacio muy lindo y este lunes viene una invitada muy especial que me tiene muy emocionada. Cada vez se pone más chévere el programa. Así que gracias por preguntar. Por eso, muy invitados a que se conecten todos los lunes a las 8 de la noche. Bueno, Sabi, pero entonces no nos dejes entusiasmados porque sin duda ninguna, Carolina y yo apenas terminemos el programa, te vamos a seguir en las redes sociales con todos los telemedellinenses. Ah, sí. Entonces no nos dejes antojados. Decinos cuál es el próximo invitado. Está bien. Inés Gaviria. Ah. Inés Gaviria va a ser la próxima invitada. Sí, me hace mucha ilusión poder hablar con ella. Bueno, y por allá seguramente va a estar Santi en algún momento. Claro. No, bueno. Muy, muy chévere ese espacio. No, 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 no. ¡El loco escenario! ¡El loco escenario! ¡Javi, Javi! Ya llegó la voz de la conciencia, entonces te van a surgir algunas inquietudes con multiple respuestas. Si tienes alguna duda, mira al peludo del monitor o a la hermosa dama que te vamos a ayudar. Si pasas el loco escenario de De Locos, de Telemedellín, aquí te ves, te vas a recargar de tanta energía que jamás en la vida vas a tener que volver a cargar de batería AA tu control remoto del televisor. ¡Listo! ¡Chada, dale pues! ¡Tati, señora directora, welcome to the jungle! Bienvenida a De Locos, 8 y 49 de la noche. Bueno, vamos con lo cuestionario, Xavi, entonces. Y empecemos. ¿El pintor Paul Gauguin nació en Francia, Carolina del Príncipe o Abejorral? La uno. ¡Francia, eso! Vamos con la siguiente pregunta. En la era de la alquimia, hacer experimentos con materia viva era considerado locura, brujería, innovación. La dos. ¡Muy bien! ¿Dónde se ubicó la civilización antigua de Mesopotamia? ¿En Europa, en África o en Asia? La dos, la dos, la dos. ¡Muy bien! ¿Cómo se llama el pesista colombiano que ganó oro en los Olímpicos del 2016? Yuvergen Martínez, Oscar Figueroa, James Rodríguez. Oscar Figueroa. ¡Óscar Figueroa! ¡Qué equipo, qué equipo! ¡Qué equipo! Y la última, Teresita Turizo de Trujillo fue una lideresa antioqueña que trabajó por la igualdad de género y el voto femenino, el café con leche o los unicornios de la tía Loli. Está muy difícil, pero la uno, la uno. ¡Muy bien! ¡Los cuestionarios! ¡Eso, Xavi! ¡Ay, no! ¡Caro, Caro! Quiero que le metas la energía positiva que te caracteriza porque le vamos a enviar a esta mujer los electrochoques de la buena suerte, ¿sabes? Cuando termine el conteo regresivo vas a sentir una descarga eléctrica, mejor dicho, que te va a trasladar directamente a cuando Santiago Cruz tenía fe. Entonces, me... Vas a sentir que te vas a derretir. Queremos ver toda esa capacidad histriónica. Apreciada Carolina, ayúdame con el conteo regresivo y hazlo de manera potente. ¡Potente! ¡Listo, Xavi! ¡Los electrochoques de la buena suerte! ¡En tres, dos, uno! ¡Los electrochoques de la buena suerte! ¡Para Xavi satisfaz, señoras y señores! ¡Se va la luz en Bogotá! ¡Esta mujer! ¡Bravo, Xavi! ¡Bravo, Xavi! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por estar con nosotros! ¡Gracias por tu tiempo! ¡Gracias a ustedes! ¡Qué buena onda! ¡Qué lindos! ¡Gracias por el tiempo! ¡Un abrazo grande!